Al conmemorarse las glorias navales del 21 de mayo y en momentos que Chile incorpora al debate constituyente a representantes de los pueblos originarios, cabe recordar la hazaña protagonizada por un hijo del pueblo mapuche que contribuyó a una de las mayores victorias navales de todos los tiempos como fue el combate naval de punta gruesa donde la goleta chilena Covadonga al mando de Carlos Cóndel derrota y hunde a la poderosa unidad de la escuadra peruana, la fragata blindada Independencia. Una victoria que no habría sido posible sin la acción de fusileros juveniles que eliminaron una y otra vez a los operadores del cañón de proa de la nave peruana que perseguía a la covadonga y se aprestaba a dispararle en la popa. Destaca la acción de Juan Villacura, un joven mapuche de 14 años, el más diestro francotirador jamás visto. Historia que nos la contó hace años el director del Museo Guerra del Pacífico, Marcelo Villalba. Este Lolo tiene que dejar ese cañón principal fuera de servicio, lo logra, es un tremendo aporte para lo que Carlos Cóndel necesitaba lograr, pero además el comandante tiene unas mirillas, acuérdemos que el buque es blindado y logró dar a dos oficiales peruanos ayudantes del comandante por esta mirilla. Lo dejó fuera de combate y es reconocido y premiado, como podemos ver en el hombro, por la mejor puntería en la escuadra nacional. Este Lolo de 14 años, a razón que él contaba en una entrevista, que le hicieron poquito tiempo después del 21 de mayo, que el padre le enseñó a disparar, los sacaba a cazar y eran tan pobres que no podían errar ningún tiro y cuando él fallaba a cazar el conejo, el papá le decía, hijo, no falles porque esta noche no comemos. Y cuenta que cuando está apuntando los artilleros de preferencia y fallaba, se acordaba de lo que le decía al padre y él decía, padre, no voy a matar el aire. En esta hazaña, Juan Villacura actuó junto a los fusileros juveniles Hilarión Gutiérrez y José María Latapiato, que se suman a una larga lista de jóvenes como Gaspar Cabrales o José María Claro y tantos anónimos héroes juveniles que entregaron sus vidas por la patria.